Y hoy empezamos a una fiesta popular. La gente, este momento lo hemos estado soñando por muchos años, lo ganamos y creo que lo mejor es hacerlo en esta plaza pública. Otra posibilidad es trasladar el Congreso al Zócalo de la Ciudad de México y que en este lugar se tome la protesta y se haga un evento público. Ha sido esta fecha muy histórica para el país, aunque ningún presidente, a excepción de Guadalupe Victoria, lo hizo aquí en Palacio Nacional. Como diputado, como ciudadano, como mexicano, a mí me gustaría que tomara protesta aquí en el Zócalo. Y además, el mensaje para el mundo, el mensaje para los mexicanos va a ser muy importante. No es obligado por ley hacerlo en Palacio Legislativo. El Congreso, en ningún lugar del mundo, está enrejado como este. Este edificio, cuando se construyó en 1979 y se terminó en 1981 por Pedro Ramírez Vázquez, nunca consideró las rejas. Estas rejas lo que han mostrado es el terror a la población que tienen los diputados y que tenía el régimen. Estas rejas se construyeron justo después del fraude de 1988. Hoy viene un cambio y es muy importante los símbolos. Y estas rejas simbolizan temor al pueblo, simbolizan un fuerte donde le da la espalda a la gente. Lo que tenemos que hacer es retirarle las rejas, devolverle a la Cámara de Diputados el sentir de la casa del pueblo, a ser accesible a la gente. Si viene a protestar, pues que proteste. Las protestas es que algo está sucediendo. Todo el mundo está de acuerdo, pues se coincide con el planteamiento de Andrés Manuel. Él mismo está prescindiendo de los pinos, del Estado Mayor Presidencial. Sería completamente contradictorio que nosotros mantengamos esta reja. No veo ningún problema en la bancada de Morena.